Bueno amigos pues estamos aquí de nuevo y teníamos que hablar con Logan Así que vamos a hablar con Logan, antes estaba aquí, no sé dónde anda ahora Por cierto, ¿esto se puede recoger ya o no? No todavía, ¿no? Y esto tampoco, ¿no? Sigue todo regado, con lo cual no hay problema, perfecto Vale, vamos a ver Logan, 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 aquí estás, Logan Cuéntame Logan, ¿qué pasa con tu vida? Mike, pues esto que habéis montado sí es un buen comienzo Hombre, por favor, ¿lo estoy haciendo yo? Pero creo que falta algo esencial Tienes el camarote de tu padre, pero los demás también necesitamos un techo bajo el que refugiarnos Vamos Mike, enséñame lo que has hecho, pues un huerto y una cocina Lo primero que necesitamos son herramientas para construir una zona de construcción Cuando la tengamos, podremos crear algunos materiales básicos de construcción Voy a crear la base para nuestra zona de construcción Busca entre los restos del naufragio de la playa las herramientas que hemos perdido ¿No me podéis mandar todo esto de una vez? Vete, Mike, y deja que yo haga mi parte Vale, pues ahora hay que buscar una sierra de madera, una cenaza y un martillo Como sea, sencillas, que se encuentran por todos lados Venga, dale cañita, ahí ¡Pablos! Tengo para comer algo, por cierto Un tomatito Bueno, de momento vamos a ir Y ya veremos que hacemos con la vida A ver si nos hace de noche un poco de suerte Tenemos que volver a... Pues eso, a... A lo nuestro Vale, a ver, quiero herramientas Muchachos, quiero herramientas Hay que seguir las... Lo que es el sendero Con cuidado ahí que me meto en todo el agua Venga, nada, tranquilo Así soy yo Vale, quiero herramientas Esto por aquí nada Esto por aquí tampoco A ver, por aquí por el agua No, no parece que nada ¿Pero qué haces con los árboles, muchacho? ¿Puedo pescar así a mano? No, no, no No puedo pescar a mano ¡Chavales! No se puede pescar a mano Pero tranquilos ¡Pescaremos! Hacia el este Del buque En el náufrago Vale, pues hacia el este Sí ¡Ojo! Primera herramienta La tenemos Ahí tenemos la sierra La sí ¿Por qué no la coges? ¿La dejas para la vuelta? ¿O cómo va esto? ¡Ojeto! Venga, la colección te lo hagan Muy bien Nos faltan dos ¡Vámonos! Tenemos la siguiente Venga Venga, dale cañita Ahí, estamos Vamos ¡Recógelo, recógelo! Venga, ahí Las tenacitas básicas ¡Vámonos, vámonos! ¡Tortuga! Ahí para adentro Sí, señor ¡Ojo! Y el martillico Y el martillico Quiero yo Ahí lo tenemos Eso es ¿Cómo va el tema? ¿Cómo va el tema del mapa? A ver No Ábrete Ábrete Vale Estamos Hemos descubierto un 2% Aquí tenemos una isla enorme Ok, ok Vale Tengo poca energía Así que voy a comer Vale Y me ha dado un poquito más de energía Venga, perfecto Voy a comer un poquito más Dale Dale caña Come Eso es Venga Ya lo tenemos Ya lo tenemos No, no Quita el mapa Eso es A ver Quédate aquí Pero coge otra cosa, muchachos Por ejemplo, las manos Venga, ahí Unas handpady Y eso ya lo cortaremos Y cruzaremos Y demás Me imagino que en parte del tuto Pues es lo que nos harán Bueno, vamos a volver A ver Que si hay que ir a dormir Se va a dormir Tranco Pero lo voy a hacer aquí Veinte años Andando por la playa Muchachote Dale caña, hombre Venga, va Como esquivo cajas, eh Como esquivo cajas, niño Ahí no hay materiales Ahí en mitad del agua Venga Vámonos Que estamos llegando Sin energía Pero estamos llegando Venga Dale caña ¿Quién te dijo miedo? Logan, que llego A puras penas, eh A duras penas También te lo digo Sí, sí, sí Me estoy ganando sin energía Lo sé Pero hay que hablar con Logan Logan Tengo todas tus herramientas ¿A qué esperas? ¿Has encontrado todas las herramientas? Me costa empezar a leer, eh Completa la zona de construcción Para que puedas utilizarlas La zona de construcción Vale, por aquí Tiqui, 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 tiqui Completemos Venga, ahora Ahí, dale Necesitas objetos siguientes Sí, sí, sí Lo tengo Construimos Venga Piqui, piqui, piqui Apaca, paca, paca Pucu, pucu, pucu Tenemos la zona de construcción Y en la zona de construcción De verdad, con Logan Venga, hablamos con Logan La campanita esta Me pone un poco tenso Ahí también te lo digo Genial Has alcanzado la zona de construcción Lo es el tallo de mis sueños Pero servirá Supongo Mientras no estabas explorado El campamento No te lo crees ni tú Si queremos establecernos aquí Creo que sería mejor Si ampliáramos el campamento Hasta la meseta El camino de allá arriba Está cortado Por ese incómodo arbusto espinoso Cuando buscaba los materiales He encontrado Este hacha desgastada Mira, se la puedes utilizar Para quitar ese arbusto Y explora esta nueva zona Si encuentras Árboles allí arriba Córtalos Y trae los troncos aquí Vamos a tener que construir Unas buenas chozas Y tenemos el achaco Sí señor Y me voy a dormir un rato ¿Sabes? Porque me voy a desmayar Por mitad del mundo Y tengo los tomates Y eso Pero no quiero gastarlos De momento Así que nos vamos A echar una siestecita Breve Tranquila Pero suficiente Hasta que tengamos La energía suficiente Con comida y demás A dormir Me da igual despertarnos de noche Si es que me da lo mismo Ha pasado el día Llegamos a la noche Y nos despertamos a mitad de noche Porque yo lo valgo Sin más Ya arreglaremos esto del horario De momento creo que se ve bastante bien Aunque sea de noche Así que Vamos a coger el hacha Lo ponemos ya en la mano Crack Mira te iba a decir Que has mantenido el fuego bien Pero no No he podido hacerlo Vale Por aquí no A ver ¿Dónde está el corte de la meseta? A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Perfecto Querrá hacer las casas aquí arriba Venga Chazo limpio De que sí Dale otro No es suficiente Dale Perfecto Vale Ahora quiere que cortemos madera Reúnese de madera sencilla Venga Pues vamos con la maderita ¿No? A ver Árboles Aquí Arbolitos Arbolitos Yo te voy a cortar un poquito Vale Árbol tío Venga Ahí está Vale Maderita Maderita Que sirve para hacer muchas cositas Tengo dos Con lo cual habrá tres árboles Venga O este me da cuatro del tirón No Otros dos Y el último árbol Efectivamente Venga Dale duro Ahí lo tenemos Vale Y siete madera Pues vamos a hablar con Logan Logan Eres tú Mi príncipe azul Logan ¿Más madera? Más madera Nunca se sabe Venga Ya que estamos aquí De corta y tela Pues sale Más madera Por el que dirán ¿Algún árbol más cerquita? No ¿No? No parece No aparenta No quiere No se le ve No se le espera Pues nos vamos Logan Traigo madera de sobra De hecho De hecho traigo ocho Tú quieres seis Yo te daré ocho ¿Esto qué es? Oh Componentes Muy guay Tengo componentes Logan A ver que me vas a hacer construir Logan Sorpréndeme Prueba el hacha que te di Ya está Quité ese molesto Augusto Espinoso Y explora la nueva zona Si encuentras árboles Recoge la madera Vamos a respirar Los suelos de hecho Ya está Pues venga Vamos a darle duro Y habla con Logan Ya he reunido Recoge Recorre la nueva Vamos a ver Recorre la nueva Ah ¿Qué quieres? Que vaya hasta el Ay Que va a faltar un poquito Perdonar Que va a faltar esa esquinita Hijos de fruta Madre mía Nada Tranquilos Que me ha faltado Un trocito Chiquitito ¿Vale? Nada No os preocupéis Que enseguida vuelvo Madre mía Niño ¿En serio? Y lo peor es que me dice En serio Quiere que suba hasta arriba De todo Bueno Pues nada Le daremos buena cuenta Al hacha Voy por aquí arriba Cortando Todos los árboles Dudúa Dudúa Que por cierto No veas la energía Que hasta Cortar los arbolitos Me voy a quedar sin energía Vamos a recopilar Sueño Pero en un momento Vamos a gestionar El tema de luz Y eso Pero ya te digo Ahora si ¿No? Habla con Logar ¿Eso qué es? Hay sendas Plataformas muy sólidas A ambos lados De la cima Un puentaco Podemos hacer un puentaco Un puentaco ¿Nos hará hacer un puentaco? O empezaremos con Las cosas básicas Como una casa Y eso Te imaginas que ahora dice Tienes que construir Un puente Un puente enorme Bueno No quiero correr Para no terminar De gastar la estamina Ojo Aquí Venga Así está bien Miquel La verdad es que Sabes cómo utilizar Un hacha Ya es hora de que También aprendas A utilizar una sierra Ve a la zona De construcción He añadido unos cuantos Planos de las salas De madera Enséñame Si es como Debería ser madera Mientras tanto Voy a hacer la base De manera de mi choza Para su choza Cuidado Anda que dice Vamos a empezar una comunitaria No, no Para la mía Crea tablones de madera En el puesto de fabricación Concretamente Dos ¿Cómo van los cultivos? ¿Van bien? Van bien Vale A ver Menudo en fabricación Vale Necesito tres Ahora sí Quiero hacer esto Quiero hacer esto Ya empezamos Con los troleitos Ah, vale Directamente Y fabrica, ¿no? Vale ¿Listos cuántos me dan? Uno Y dos Vale Por de momento No, no De verdad que Sí, sí, sí De verdad que no salen Me han dicho dos Así que de momento ¿Cómo van los tomates? ¿Salen los tomates O no salen los tomates? Ojo Justo a tiempo Venga Una setillita Eso por ahí Vale Espera, espera, espera Que se viene Que se viene Espera De aquí Vale Si yo hago aquí Un agujerito Vale Y le planto Aquí, ¿no? Pues aquí, entonces Una semilla de maíz Eso es Vale Y tengo el cubo a mano Ojo Ya le empecé a coger El truquillo a esto Me faltan ahí menos Pero ya le empecé a coger El truquillo a esto Vale Lo voy a regar Lo voy a regar en un momentito Esto es Y ya Y ya Tengo tuyo Vale, lo vamos a regar Y así cada vez Me irán dando más Y necesitaremos descansar menos Eso es Vale, nos vamos Venga Venga, que nos vamos Vamos a construir Una choza Una choza Vamos a construir Una choza Sí, sí Hace pin, hace pin Que me voy a quedar dormidito Vámonos a construir la choza Y ya dormiré Cuando sea Cuando toque Y cuando me dé la gana Un poco de todo ¿Dónde estás, crack? ¿Logan, hijo? Aquí lo tengo A ver, Logan Construye la cabaña Venga, Logan Vale, sí Correcto Para construir la cabaña Logan Necesita los objetos siguientes Dos talones de madera Construimos Pin, pan, pin, pan Pin, pan Ahí estamos Ok, Logan Pues ya lo tenemos Bueno, Mike Nunca hubiese pensado Que diría esto Pero estoy muy impresionado Con tus habilidades de carpintería Esta choza Sí que parece muy acogedora Buen trabajo, Mike Ahora Que sé de lo que eres capaz No tendría ningún problema En ponerte en modo De la construcción De otras chozas Espero Que lo mejor Seguirá Esperanza La de Ciola Y ayudándome con la base De su choza Venga, así Construir con Svens Y preparar la base De su choza Ok Vale, pues ¿Me has puesto ya Las bases o no? Habla con Ciola Venga Vamos a hablar con Ciola Ha ponido el tintineo Este un poco Nervioso Entre tú y yo Vale Me voy a quedar Desmayado Desmayadete Y vamos a ver Que pasa, vale Cuando me quede Sin energía Ojo, Ciola Está aquí Y Que me he quedado Dormidito Pasamos aquí la noche Y nos despertamos aquí A la mitad Y seguimos de noche Vale, me parece bien Me parece bien Que sigamos de noche Porque así voy a terminar De gestionar esto De día Dormiré otra vez Apurando todo lo que pueda Del día Para así ya empezar a dormir Por las noches Pero es que claro Si me pide esto Energía a tope ¿Qué hacemos con la vida, macho? A ver ¿Qué pasa, Ciola? Y que la choza Que le construiste a Logan Es tan acogedora Me ayudaría A completar mi choza Aún me duele el brazo Así que Logan Me ha ayudado A preparar la base Mira Logan me ha dejado Los planos Para que sea parte especial Bla, bla, bla No sé Qué me iría a hacer Bla, bla, bla Bla, bla, bla Le dije Ahorita alguna pieza Usuales Para construirla ¿Qué piezas? Podrías conseguirlas En esas viejas cajas Como en su antiplano No creo Que quien las dejó allí Las vaya a utilizar Así que ¿Por qué no le das Un uso mejor A cumplir así? Tarugos improvisados Ojo Vale Entonces necesito Dos tablones de madera Y un tarugo improvisado Vale Pues vamos a hacer Los tablones de madera Ojo Necesito Tablas Raíces Cuerda Bueno, bueno, bueno De momento Hacemos Los dos tablones Vale Esto por un lado Vale Y ahora vamos a ver Exactamente Busca los componentes De los cofres De la cabaña En la cabaña de Logan Vale Pues volvemos a la cabaña De Logan Que se supone Que tiene unos cofres A los cuales Voy a conseguir Los materiales Que necesito Así que Let's go Logan Damelo Aquí Vale 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 Esto había un modo de De girar la cámara Ya no me acuerdo Bueno, da igual Esto por aquí Vale Restos de metal Un poquito, eh Restos de metal Poca broma Esperamente De madera dura Y la cuerda ¿No? Trozos de cuerda Vale Pues vamos a seguir Construyendo el Puelecillo ¿No? Venga Vamos a ir a dar Unirte Vamos a construir Nuestro pueblo Pueblo Tiki 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 Nuestro pueblo Pueblo A ver Ya lo tengo todo Bueno, no Tengo que hacer los tarugos Esto, espérate No sé si era uno O dos Vamos a hacer uno ¿Puedo hacer otro o no? Lo cual, efectivamente Solo es uno Vale Ahora sí, fiola Vamos a hacer tu casa Venga Puedes hacer la caña Si necesitas eso Construir Pa, 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 pa Como me muevo de rápido Eh, pa, 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 pa Ya tenemos otra casa ¿Puedo entrar a tu casa? Por cierto Vale Bueno, pasa ¡Sí! ¡Qué buena pinta! Muchas gracias, Mike Me muero de ganas De dormir otra vez En una cueva de verdad En una casa de verdad, perdón Ahora que tengo esa choza Seguro que voy a disfrutar El tiempo que pasemos aquí ¡Oye! Ve a ver a Logan Cuando ya ha terminado Parado esa choza De Sven Pues ahora toca la de Sven Sven tú Sven yo Sven ¿Sven era el asno, no? De Frozen Sí Vamos a darle un poco Hidilla a esto ¡Vamos, Logan! ¿Dónde estás? En su casa ¿No? Con lo No estará abajo Va a estar abajo En la casa ¿Puedo hacer tú? ¿Quieres hacer tú? Va a estar abajo ¿Ves? Al menos es de día Se ha hecho de día Tengo un poquito de energía La cosa está bien, ¿no? Ojo Que hay ahí como Ojo Ojo Que mira dónde están ¿Puedo bajar por aquí? No, tengo que dar toda la vuelta ¿No? Madre mía, muchacho ¿Me vas a hacer dar toda la vuelta? ¿En serio? Oye ¿En serio me vas a hacer dar toda la vuelta, tío? Porque la energía no veas como se gasta en este juego, ¿sabes? Venga Haz una carrerita, va Toco, 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 toco Es que estoy aquí acumulando energía e intentando no gastarla Pero realmente es que aquí ahora me voy a dormir y ya está O sea que no pasa nada Vamos a darle duro Ya estoy aquí, ya estoy aquí Oye, mira, le doy que hayas terminado la choza de Fiola Pero has utilizado toda la madera disponible en el campamento Necesitamos más para las otras chozas Así que tendrás que explorar esta isla Seguro que encontrarás más árboles en algún sitio del interior de la isla El hacha que tiene y te adoro avanzar a través de esos molestos arbustos espinosos Ah, es una aventura Así que no olvides llevarte comida Querrás recuperar tus reservas de energía al explorar y cortar la madera Perfecto ¿Y tú qué necesitas? Dos tablones de madera y un soporte de metal Vale Pues vamos a hacer una cosa Nos vamos Esto no se puede cortar Nos vamos a ir tranquilamente a recuperar la energía que estamos gastando ahora Vale No sé hasta qué punto podremos tener tomates Incluso cocinarlos No puedo intentar No prometo nada Si quería venirme Ay madre Vale, vamos a hacer una cosa Esto es todavía de día, ¿no? Y recupero la mitad de energía Si yo me echo a dormir Y me despierto en... ¿Ya? Perfecto Vale, estamos de día Correcto Ser de madera sencilla Bueno, llevamos tomates Llevamos trigo Con lo cual nos lo vamos a ir comiendo Y vamos a darle cañita a la exploración Había varios sitios donde se podía... Donde se podía pasar si no recuerdo mal Vale Aquí si pudimos pasar Vale, y es esta zona de aquí la que tenemos que quitar Vale, vale, vale Venga ¡Vámonos! A ver, por aquí a la derecha no, por aquí a la derecha no éramos arriba Más arriba Yo no entiendo por qué esto no puedo colgar, cortar Las palmeritazos, oye, también se deberían de poder cortar Pero no pasa nada Vámonos a hacer la exploración A ver Venga Dale Dale Permito Ojo, musiquita de... De cuidado, eh A ver Vale, podemos bordear toda esta zona hasta aquí que es poca Vale Por aquí que hay Más árboles Si no No si Si no de si No se puede cortar Ojo El génesis del campeón Frase 1 de 5 Artefacto de sabiduría tradicional Yo era muy pequeño cuando mi padre murió Siempre me ha hablado de un campo de batalla colosal Situado en el medio del antiguo mar Su último deseo Me era que yo llegara hasta allí E hiciera todo lo posible por ganar Bueno, 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 bueno Frases Frasones, eh Madre mía Frasones Que bueno palabra Bueno, vamos a hacer una cosa Hemos construido dos casas Vale Hemos cogido materiales Ya tenemos para explorar tranquilamente el resto de zonas y demás Yo creo que sería un buen momento para dejarlo aquí Vale Y en el próximo capítulo lo que podemos hacer es explorar todo lo que podamos de esta isla Coger los materiales que podamos y nos de la energía básicamente Y ya veremos a ver que se esconde en esta isla aparte de madera evidentemente Y veremos a ver si podemos rescatar a alguien más Y ampliar construcciones y cosas en el propio campamento Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao, chao